Vanessa Velásquez, mujer que perdió sus dos piernas, útero y un ovario por negligencia médica, informa que el IMSS pretende indemnizarla con solo 88 mil pesos. A continuación, más información. El IMSS acata recomendación de la CNDH por caso de Vanessa Velásquez, pero la delegación estatal evita pronunciamiento a los medios de comunicación. La secretaria de Educación en el Estado, Marta Elena Soto, se reunió con la titular de la oficina de enlace de la CEP, Beatriz Robles, para entregarle el informe sobre los hechos ocurridos en la telesecundaria Josefa Vergara. Mauricio Curi declaró que Querétaro está en la mejor disponibilidad de colaborar con el gobierno federal para dar atención al menor víctima de bullying, esto tras el llamado del presidente. El presidente municipal del Marqués, Enrique Vega Carriles, reprobó la agresión que sufrieron periodistas cuando cubrían un accidente en la zona de Chichimequillas. Anunció que se investiga el actor de los policías por posible omisión de proteger a los medios de comunicación. El gobernador Mauricio Curi anunció que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estará en Querétaro a principios de agosto. Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, entregó al personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales el reconocimiento internacional Escoba de Platuino 2022. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119 y visita nuestro portal www.andresesteves.mx. ¡Gracias!